hola bienvenidos a los puntos a las ies este programa del diario de cuba en que hablamos de asuntos interesantes para nuestra audiencia de cuba diga se arte política economía y hoy vamos a hablar de un tema bastante actual que es el caso de algunos cubanos al que a los que se le ha vulnerado se les ha negado el derecho de entrar a su propio país como es el caso de anameli mi compañera de diario de cuba mi compañera de los puntos a las ies cómo estás en américa en américa hola muy buenas bueno estoy bastante bien y un placer estar aquí nuevamente hoy vamos a tratar un tema que para mí es muy es muy cercano si todo el mundo conoce mi caso que fue impedida de regresar a cuba recién y que todavía estoy haciendo gestiones para ello pero no es el único caso será al mismo tiempo que de cuba están huyendo miles de cubanos en el último mes más de 30 mil al mismo tiempo que eso está sucediendo también cuba está negando la entrada o está desterrando de manera forzosa algunos de sus activistas y artistas más conocidos pero esto no es algo nuevo y por eso es que queremos hacer hoy este programa y tengo el placer para ello de contar con dos invitados y uno de ellos es amir bay escritor y periodista cubano que hoy reside en alemania y al cual le pasó bastante similar a mí en su momento para mí es un honor enorme conversar con amir que él pueda contar su caso y también nos acompañará mail y fernández jurista colaboradora también del diario de cuba con la cual estaremos conversando sobre las violaciones que cuba hace cada vez que línea la entrada a un ciudadano cubano y a un residente cubano que es el caso justo de amir y mío no entonces bueno a mí un gusto enorme tenerte acá yo quisiera primero saludarte y preguntarte que nos cuentas un poco cómo fue tu caso cuando sucedió y también un poco quién eres y por qué crees que sucedió esto contigo no porque aunque muchas personas te conocemos por tu labor de escritor y de periodista tal vez muchas personas más jóvenes no no conocen lo que hiciste en cuba y entonces sería bueno un poco que contara sintéticamente quién eres y y qué pasó contigo en su momento bueno voy a tratar de ser lo más sintético posible no voy a decir primero qué pasó y después voy a explicar las razones de por qué yo creo que que pasó así no lo primero es decir que en octubre de 2005 como cada año yo salía a españa a presentar una novela desde el 2001 estaba estaba viajando yo a españa presentar mi novela de una serie negra que publicaban en editoriales españolas y se hacían una gira y en ese año justo que salimos en octubre cuando yo quise regresar a cuba enter me enteré igual que te pasó a ti anomelis que yo había perdido el derecho a regresar y entré justamente en esa en esa debacle de que nadie te da una respuesta clara nadie dice nada en aquella época no existía el nivel de la de vamos a decir de visibilización que hay hoy en las redes sociales que todo se sabe al momento y fue algo muy terrible para mí además porque mi esposa había logrado viajar conmigo ese año y mis dos niños pequeños quedaron en cuba y no me daban ningún tipo de respuesta de ninguna institución ni a mis familiares que preguntaban en cuba ni a mí que me por supuesto en esos años uno salía con la venia de algún modo de la unión de escritores y artistas de cuba a la que yo pertenecía y nunca me dieron ninguna ninguna respuesta todo lo que sucedió en ese momento se puede poner todavía hoy aparecen en internet muchos artículos de la época la prensa hizo una la prensa internacional sobre todo porque en cuba la prensa acreditada me conocía me había entrevistado ya varias veces por mi labor como periodista como escritor dentro de la isla y ellos ayudaron a hacer una especie de gran escándalo internacional que se reprodujo en todos los periódicos del mundo igual que ha pasado con tu caso y tampoco hubo ninguna ninguna respuesta hasta que finalmente en marzo de 2006 es decir seis meses después ya estando yo totalmente ilegal en europa me tuve la suerte de que el pen club internacional asumió mi caso y me concedió una de sus becas ahí de algún modo terminó un poco mi calvario de no saber dónde ir de estar ayudado por amigos con el dinero que conseguía a través de mis labores como jurado porque mis editores entonces me consiguieron también que hiciera de jurado para poder mantenerme no más o menos esa es la historia que pasó porque lo hicieron por algo muy simple yo creo haber tenido muy tempranamente un reconocimiento bastante grande en la isla en esa época yo además de ser profesor de la mayoría de los escritores de mis de las generaciones posteriores a mí primero por por cuenta propia y luego como profesor oficial de lo que se conoce hoy como centro onelio jorge cardoso en el cual prácticamente han pasado muchas generaciones de escritores yo era muy conocido también tenía un programa en la televisión en el que yo hacía el guión completamente el único programa de la televisión que existía para escritores entrevistando escritores era una figura bastante conocida en el mundo de la cultura y tuve la suerte de que un amigo que no menciono porque trabaja todavía en instituciones oficiales allá fue testigo de que cierta persona que tampoco vamos vamos a mencionar porque lo único visible en él es su enorme melena como comisario cultural dijo que a mí eres una papa podrida y que se hace con las papas para que no pudran al resto y me hicieron lo que lo que me hicieron o sea realmente eso es lo que lo que pasó a la mel es terrible lo que sucede cada vez que pasa un caso como este y justamente para analizar un poco la naturaleza de estas violaciones y teniendo en cuenta que cuando sucedió mi caso muchas personas dijeron de que había cierto grado de legitimidad porque todos los gobiernos tenían regulaciones como ésta teniendo en cuenta de eso yo quisiera entonces preguntarle a mailín fernández cuál es la violación exactamente que cuba comete al hacer cosas como ésta y si hay más de una violación así si sólo estaríamos hablando de la violación del derecho a movilidad o si habrían otras violaciones en las que cuba ocurre cada vez que se realiza algo como esto muchas gracias por estar acá y por tratar en la medida de las posibilidades pues de aclarar qué sucede con la prohibición de entrada al territorio cubano decirles que es cierto que la mayoría de los países para no ser absolutos en su política migratoria recogen la prohibición de entrada a su territorio entendida está casi siempre como la protección en materia de seguridad nacional y de salud pública tal es así que lo vimos con la pandemia del kobe 19 al cierre de las fronteras de cientos de países pues muchas personas se les prohibió la entrada al territorio ahora eso sí una cosa muy importante las primeras personas que pudieron regresar incluso en vuelos humanitarios puestos por esos propios países fueron sus ciudadanos y las personas con residencia permanente ahora cuál es el derecho que permite la entrada pues el derecho a la libre circulación este derecho está recogido en la en la convención de los derechos o la declaración universal de los derechos humanos en su artículo en el apartado 2 de su artículo 13 que dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso del propio y a regresar a él además está reconocido decir que cubo es firmante de la declaración universal de los derechos humanos desde 1948 fue uno de los primeros países que la que la firmó y además el pacto internacional de derechos civiles y políticos establece también que nadie puede ser arbitrariamente privado del derecho de entrar a su propio país cuba es firmante del pacto pero no lo ha ratificado por tanto y demás la obligatoriedad de acatamiento del caso del pacto internacional para cuba pues está reducida la constitución cubana ha recogido incluso dentro de la propia de su propia norma que el contenido de esta de ella prima por encima de los tratados internacionales ahora llama la atención de las de los países que ha podido revisar la legislación que se emplea fundamentalmente para extranjeros esto significa que en menor medida aplica para ciudadanos y muchísimo menos para personas residentes permanentes del territorio nacional como le ocurrió a una meli y entiendo que a mí también en su en su momento máximo si no existe una condición migratoria recogida una que la persona una persona no tiene una condición migratoria más allá de temporal o lo que digamos de turista en el país al que en el que se encuentra al momento de la prohibición y llamo la atención que esto no sólo representa un problema para la persona sino también para el país receptor porque es una obligatoriedad una carga impuesta sobre sobre el país para una persona y que tiene que asumirlo regularizar su condición migratoria dígase vida trabajo acceso a derechos de salud y de educación por ejemplo si nos vamos rápidamente a la constitución española que es la que me toca más de cerca reconoce el derecho a la libertad de movimiento libertad de circulación e incluso aclara en su propio en la propia la propia constitución que no podrá ser limitado por motivos políticos ideológicos esto viene dado por la dictadura que sufrieron los españoles durante durante franco que imposibilitaba la entrada ya la entrada de las personas que eran digamos incómodos para para el régimen de franco en el caso cubano la discriminación política no está ni siquiera recogida en la en la constitución cubana se hace una breve alusión a ella y si hablamos de la ley migratoria vemos que existen en cinco causales en su artículo 24 que permiten la prohibición de entrar al territorio nacional me quedo con el que se viene más se viene más a los casos que estamos tratando que además no lo conocemos por ningún por ningún digamos ninguna vía formal sino que a través de un medio de prensa que fue el que informó el motivo por el canal en este caso no puede entrar a cuba y era organizar estimular realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos económicos y sociales del estado cubano cuando una persona se pregunta bueno estaré yo dentro de la que organiza estimula realiza o participa acciones hostiles nos encontramos con el primer problema de la ley migratoria no define que consumación hostiles y no define qué significa organizar estimular realizar o participar en dichas acciones y si nos preguntamos bueno cuáles son los fundamentos políticos pues la constitución cubana desde su artículo 1 lo deja claro que cuba es un estado socialista y en su artículo 4 que el sistema socialista que responde a esta constitución es irrevocable de ahí que que no conocer o no no saber el vacío es este vacío pues muchas veces cuánto cuántas veces no conversamos con amistades con conocidos y que dicen yo no hablo de política o yo no me o yo no subo nada a mis redes sociales respecto a política por el miedo o el temor a que me pues a que me prohíban la entrada a cuba y es un vacío que está dado en la ley porque nosotros no sabemos o no tenemos bien definido cuando una persona puede estar participando o realizando acciones hostiles para para entrar a cuba de ahí que hay miles de posibilidades e interpretaciones de ahí que las autoridades migratorias del ministerio del interior puedan caer en arbitrariedades puedan caer en desproporcionalidad de la decisión de prohibir la entrada al país en determinados ciudadanos a veces pensamos incluso que la prohibición del país a la entrada al país sólo es un tema que ataña a la persona al desarraigo de la persona de la vida que conocía hasta el momento pero no es así hay muchos derechos que son violentados con la prohibición de entrar al país hablamos por ejemplo yo creo que los engloba todos de la pérdida de las residencias efectivas todos sabemos que a los dos años salvo una excepción ahora por el tema de la cob y que está extendida a los dos años los cubanos perdemos la residencia a los dos años de no entrar al país los cubanos perdemos la residencia la residencia permanente en el país que implica esto se entienden perdidos los derechos a la asistencia sanitaria sociales a la educación perdemos los derechos políticos y sociales dígase sufragio activo pasivo perdemos los derechos civiles y de propiedad por ejemplo están ocurridos dos años la persona pierde la propiedad sobre su inmueble pierde la propiedad sobre la tierra está imposibilitado de heredar a sus familiares por ejemplo no pueden hacer trámites entidades bancarias que que obliguen la presencia física del titular de una cuenta que esto se puede susanar si en el término de dos años las personas tienen que hacer poder con poder poder especiales a través de los consulados de cubo en el mundo donde se debe la representación a una tercera persona que se sienta en cubo pues para hacer valer esos esos derechos pasados esos dos años los derechos se pierden y no hay manera de recuperar ya sea los bienes o en el caso de la herencia pues lo que lo que pudiera haber haber sido heredado y lo que más triste resulta es las afectaciones severas a los derechos y deberes asociados a la institución de la familia a mí lo decía sus dos hijos pequeños ni entiendo que menores de edad quedaron en cuba y en el marco de la familia se limita el ejercicio de la patria potestad las personas los padres que quedan fuera no tienen forma de ejercitar plenamente la patria potestad no tienen forma de participar en la crianza de los hijos no tienen forma de participar en la educación de los hijos además los matrimonios cuando uno de los cónyuges se queda del otro lado pues se intervienen los derechos y deberes que tienen sobre los sobre los cónyuges y algo que a mí me duele en lo personal es la imposibilidad de atención que es un deber además de social es un deber legal de atención a los ascendientes perdemos la posibilidad pues de atender de cuidar en los últimos días a las personas mayores a nuestros padres a nuestros abuelos y muchas veces pues los vemos fallecer sin sin poder darle el último adiós como como se dice por último la obligatoriedad en el caso de que le permitan entrar a cuba en un futuro en un futuro en un futuro en un momento posterior de tramitar un proceso administrativo que es la repatriación un costoso pasaporte que cuba obligó a perder a estas personas entonces las personas tienen pues que desembolsar en gran parte de de su dinero para volver a adquirir los derechos que el estado cubano les obligó a perder con la prohibición de entrar al país no terrible o sea se pierde todo en un minuto es terrible yo me quiero ir a lo personal en el caso de a mí yo creo que esto es una pregunta que puedo hacer extensiva en amelie que está en una situación pues parecida a la que dio a mil yo leí una entrevista en la que su padre le decía algo como que él no iba a aceptar a un hijo gusano que eso no iba a suceder y que prefería verlo muerto algo así con otras palabras cómo fue la reacción de su familia de sus amigos de sus allegados cuando pasa lo que es lo que es lo que sucedió no que no lo dejaron entrar a cuba en el año 2006 cuál fue la reacción de ellos bueno tengo que decirte algo mi padre fue uno de los hombres que hizo la revolución es decir es una figura que tuvo un papel bastante destacado en hacer esa esa revolución en sus tiempos y todavía hoy sigue creyendo que aquello es lo mejor que le ha pasado al país por lo cual de entrada uno de los traumas que arrastramos todos los cubanos en esos casos es que no podemos hablar con miembros de la familia que piensen distinto para evitar que entre esa zona de conflicto no mi padre lo aceptó muy bien wendy por qué razón cuando yo tenía 14 años mi padre me dice que él había hecho la revolución que aunque yo aunque él no pudiera entender que yo pensara distinto él había hecho esa revolución para que yo pudiera pensar y decir lo que yo creía y esa 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 fue siempre nuestra relación muy respetuosa en todos los sentidos cuando él vio que él intentó con sus contactos con con todos su vamos a decir su implicación con ese mundo de tratar de resolver que yo regresara porque estoy diciendo yo pasé prácticamente un año y tanto haciendo una campaña en la cual yo exigía mi derecho a regresar al país y en la isla mis familiares estaban acompañándome en esa en esa lucha cuando él vio que no recibió ninguna respuesta él se dio cuenta de que había algo muy mal y por supuesto en ese momento se plantó a mi lado y me dijo yo no puedo estar de acuerdo con lo que tú has hecho pero lo has hecho bien dice que no te dejaron otra opción por suerte esa fue la reacción pero repito sabemos por cosas muy personales de que conversamos con otros amigos que no es el caso mayoritariamente entre la familia de las divisiones entre las familias cubanas no es algo muy muy triste en todos los sentidos y mailín decía algo que nadie imagina el peso que tiene eso de que después de 10 años de yo no ver a mis padres pude traerlos acá los pude verlos pude disfrutar y un año y medio después mi madre murió en cuba sin que yo pudiera enterrar sus restos ni que yo pudiera ayudar ese eso es algo es una marca muy fuerte que nadie no pagan el daño que han hecho que le han hecho a mucha gente a muchos cubanos que han sufrido ese ese dolor no lo van a pagar nunca con nada realmente un dolor bastante fuerte no en tu caso así si puedo preguntarte porque tú lo estás viviendo ahora mismo cómo ha sido la reacción de tus allegados en cuba de tus familiares saber en mi caso el error al que cubo está sometiendo a ella su gente con mil presos políticos amigos cercanos presos obviamente eso se interpone si eres lo primero que tu familia nota más bien mi familia está aliviado de que yo no logre regresar porque ellos temían cualquier tipo de represalia peor cárcel etcétera y sabían que estaba dispuesta a asumir todos los riesgos estoy dispuesta de hecho porque yo todavía no no desisto tampoco de poder regresar yo creo que eso es un proceso como el mismo mío lo decía el estudio año y medio haciendo gestiones yo no voy a decir por ahora hacerla y es muy triste porque lo primero que tienes que tratar de validar es no sólo tu derecho así de dicho de manera fría si no es tú tú sentir no es decir es tú tienes que validar frente a personas que te quieren y quieren tu bien que tú necesitas regresar porque además de todas las violaciones que ya wendy hablaba perdón mailín hablado hay un miedo a perder quién tú eres no no tener a no volver a tener contacto con con tu propia identidad pero no dice así de manera abstracta sino que son cosas concretas no es tu casa esto en tus calles son tus amigos es tu familia decir mi abuelo por ejemplo que es muy anciano el otro día no le creía a mi tía que yo estaba bien y le decía no si yo no oigo su voz porque yo no sé cómo está y y tratar de llamar a mi abuelo y decirle yo estoy bien tener que hacer eso justamente porque un estado decidió que tú no puedes entrar y ni siquiera tiene la valentía de decirlo públicamente las razones y tal es muy triste no y en mi caso bueno mi hijo está en cuba mi hijo está en argentina con su padre pero justamente porque mi pasaporte se va a vencer y cuba ni siquiera me responde al respeto yo tampoco puedo ir a ver a mi hijo ahora mismo es decir que aunque mi hijo no está en cuba en la separación se impone también por la política del estado cubano es decir que ejerce su dominio y su arbitrariedad más allá de sus propias fronteras y es justamente este punto que en medio de un drama personal tan terrible como el que vivió mil como el que viví como que vivo y hoy han vivido tantos cubanos cuba actúa con total impunidad no y es que son casos que uno los intenta explicar pero no los puede explicar desde la lógica porque no no son lógicos están violando los derechos humanos de las personas entonces teniendo en cuenta ya este este hilo maigui por ejemplo si si anameli si a mí entraran a cuba sin permiso de las autoridades si logran hacer esto desde la lógica hablando qué pasaría con ellos dentro de cuba antes de responderte eso quiero llamar más que nada a la reflexión de que cuando una persona sale de cuba sale por el aeropuerto y a veces es por una semana de vacaciones pasas por la aduana una semana de vacaciones seis meses una maestría no sé dos años de un doctorado y uno siempre se va con la idea de devolver de regresar porque es que realmente el que el que no sale con la idea de quedarse pues siempre quizás se despide con un beso que si supiéramos que fuera el último que le vamos a dar por mucho tiempo pues fuera mucho más fuerte un abrazo mucho más grande quizás todos no todos nos fueran a despedir al aeropuerto y no a veces nos vamos hasta incluso solo al aeropuerto y dejamos a la familia en casa y es muy difícil pasar la la el esto de migración y con la idea de que vas a volver a regresar y donde ya lo tienes todo el preparativo y todo lo que eso conlleva para los cubanos la preparación de un viaje pues que llegues con una idea y te vayas con las mismas maletas que has preparado con tanto cariño para tus familiares de regreso a donde y ya y no y basta con una llamada telefónica y decir ya no no puedo volverte a dar el abrazo ese que quizás tenía que haberte dado antes de irme y eso es una cosa triste realmente pero bueno volviendo al tema de la de la entrada ilegal que me preguntaba para la mayoría de los países la mera entrada ilegal no supone un delito es una mera contravención contravención en el ámbito del derecho administrativo que pudiera llegar hasta una multa o los reconocen como un derecho que ni siquiera conlleva un castigo ahora cualquier entrada a cuba sin cumplir las formalidades establecidas diga si la entrada por por frontera con un pasaporte cubano vigente se considera una entrada ilegal y es penada por la ley tanto es así que las sanciones van con las sanciones están entre privación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas esto en el código penal vigente recordemos que cuba está pendiente de aprobar un nuevo código donde se mantiene la entrada ilegal como delito con idénticas sanciones de tanto de privación de libertad como de multa y bueno depende de aprobar en el proyecto por la asamblea nacional del poder popular pero también se mantiene en el que estamos viviendo y en el que en el que pende la aprobación yo quería también preguntarte mailín más bien recalcar porque cuando hablabas de las causales por las cuales supuestamente no puedo entre yo no puedo entrar a mil todo esto estamos haciendo un poco desde la especulación porque el post que dice que hace referencia al artículo este 24 es un post de humberto es decir un periodista es decir jurista en un rol de presentador de televisión algo así que lo dijo de pasada pero no ha habido ninguna declaración de cuba como tampoco es decir que todo esto está pasando sin que nos atienda la embajada sin que la embajada cubana que es su trabajo no es un favor que nos hace es un trabajo que ellos deberían hacer bien sin que ellos nos den respuesta y sin que haya declaraciones oficiales entonces de cara a las estándares internacionales porque sabemos que cuba es un total desastre pero de cara a los estándares internacionales qué implicaciones tiene esto a ver el gran problema de la de las prohibiciones de entrada que recordemos que es una facultad que tiene que tiene los derechos de los gobiernos perdón el gran problema de la prohibición de entrada a cuba es la falta de transparencia institucional es eso que tú mencionabas la falta de comunicación de la decisión de forma escrita y razonada a través de una resolución no basta una comunicación verbal de un funcionario de una aerolínea que ni siquiera es propiedad del gobierno cubano y tiene que existir una explicación de la decisión para que sea seria para que sea coherente y lo otro es la posibilidad de defenderse ante un órgano imparcial para que la gente no se sienta desprotegida indefensa ante el estado lo que nosotros conocemos los juristas conocemos como ser oído vencido en juicio el principio de acceso a la justicia que tiene que que tiene que ver con la posibilidad de las personas de reclamar tiene que estar presente en este tipo de decisiones estatales las personas tienen derecho a ser escuchadas a defenderse y a recibir una respuesta a su favor o no ojo yo no estoy diciendo que hay una reclamación pues se le otorque el derecho a entrar no yo estoy diciendo que los ciudadanos tienen que tener mecanismos tienen que tener herramientas para defenderse para rebatir y más que nada para conocer las razones o los motivos de las autoridades sobre la negativa que nos queda hacer uso del artículo 61 de la constitución es establecer una queja o una petición que es o petición dicho sea de paso que no ofrece garantía alguna es una mera formalidad donde no existen plazos la ley no establece procedimientos aunque el artículo 10 de la constitución también dice que los órganos del estado sus directivos y funcionarios tienen están obligados a respetar a atender y dar respuesta al pueblo mantener estrechos vínculos con éste se los leo y someterse a su control en las formas establecidas la constitución y las leyes pero que no exista un mecanismo específico para que las personas puedan ventilar sus inconformidades con la negativa de entrada del país creo que es una de las relaciones más más flagrantes digamos en la ley de migración si tienen que existir mecanismos dentro para que la gente no tenga que ir ante la uno que es la única lo único que tenemos hoy a reclamar derechos como ciudadanos de un país reclamaciones que además no son de obligatorio cumplimiento y en primero para creernos que tenemos un estado de derecho tiene cuba que dar la posibilidad de defendernos dentro de su territorio ante las violaciones que creemos que cualquier ciudadano cree que se puede estar cometiendo en su fondo y ahí hay algo algo mailin que yo creo que a anameles le pasó también que con lo que uno choca que es la extra territorialidad del poder que tiene el gobierno en mi caso lo voy a decir muy raro yo iba con un avión un pasaje ya pagado por cubana de aviación es lógico que de pronto cubana le diga bueno no vas a volar porque no te van a dejar pero yo digo a perfecto me fui para el buró en ese momento de europa que era la otra línea que viajaba a cuba a comprar los pasajes y sencillamente me dijeron exactamente lo mismo nosotros no podemos pagar ponerle ese pasaje porque usted está en una lista que no tiene derecho a entrar y entonces no podemos montarlo en el avión es decir hasta eso ellos obligan a esas aerolíneas internacionales a no a violar el derecho de un de una persona y las aerolíneas están realmente hay que decirlo están atadas en ese caso de pies y manos lo otro que me parece digamos triste por llamarlo de alguna manera es la el silencio de los consulados cubanos en el exterior se entiende que los consulados y las embajadas son un pedacito de mi país en el país donde yo estoy y yo para mí cualquier cubano que se sienta desprotegido que se sienta necesitado lo lógico es que fuera a pedacitos de cuba que tiene en el país y que allí reciba una respuesta a cualquier tipo de inquietudes respuesta que no te va a poder responder por ejemplo el gobierno español el gobierno argentino el gobierno de eeuu porque tú no eres ciudadano de ese país entonces lo más lógico es que si al menos ellos no tienen las facultades para para dar una respuesta a la negativa de entrar al país por lo menos te atiendan se siente una persona es lo que es lo que yo pediría se siente una persona y te diga yo no te puedo dar solución a eso existen otros digamos otras herramientas en la ley que además no existen que ojalá existieran y ojalá se pudiera pero al menos la mera atención porque si yo soy ciudadano cubano yo tengo tanto derecho como cualquier otro cubano a entrar a los consulados de mi país en el resto del mundo y el consulado tiene al menos que atenderme y darme una respuesta aunque sabemos que no va a poder resolver el caso como nosotros quisieran yo yo realmente creo que la indefensión sino la que uno ha lanzado en estos casos es de las cosas más terribles que se sienten y cuando tú ves que la indefensión no sólo termina en los límites presupuestos del país sino que continúa y se extiende y se se amplía en otros territorios es decir es terrible no porque es quien te va a ayudar es decir a quién vas a tener que recurrir a otro planeta así es realmente difícil y ya me mencionaba que él tuvo mucho apoyo de depende internacional en su momento yo quisiera que para finalizar él un poco hablar así que hiciera comentarios sobre esto qué fue lo que él hizo porque al final para mí también ha sido una suerte contar con a mí y poder escuchar cómo él lo vivió y cómo de alguna manera solucionar el asunto y a la larga no después de tantos años como como él ha logrado solucionar la cuestión esta de la nostalgia y un poco también de la responsabilidad frente a cuba estando ya afuera si ha logrado entender otras cosas si ha logrado vivirlo de otra manera y sentirse de alguna forma plena aunque no haya podido regresar y mira yo tuve la suerte que cuando salí de cuba ya tenía digamos una carrera hecha dentro de la literatura y dentro de la generación mía de escritores a nivel latinoamericano digamos se me mencionaba entre ese listado de escritores reconocidos para decirlo de algún modo llegué con una trayectoria y un currículum bastante amplio y por supuesto cuando a mí me pasó esto las instituciones que me habían invitado empezaron a mover fichas y empezaron a consultar unos a otros buscando una solución legal a mi estancia en europa hasta que cuba diera una respuesta o sea inicialmente eso fue lo que sucedió se pusieron de acuerdo varias mi editor mi editora española en ese momento la la institución que me había invitado en españa con mi editor alemán y cuando ellos vieron que finalmente no había una respuesta de cuba entonces mi editor alemán me invita a alemania a una a una beca de creación de seis meses que finalmente se extendió a tres años a través primero de la fundación heinrich ball que tiene un programa para ayudar a este a este tipo de casos en escritores y periodistas que tengan problemas en sus países de origen y luego el pn esta institución le pasó mi caso al pn club internacional el pn club internacional en su capítulo de alemania que es uno de los más fuertes de del mundo me acogió a mí en una beca por un año que al no haber respuesta nunca se fue extendiendo hasta los tres años al final yo de algún modo mi currículum debo decirlo me favoreció un poco más en ese sentido esa es digamos la primera parte hubo un grupo de instituciones que se confabularon para ayudarme básicamente porque acá en europa existía una conciencia de que lo importante era resolver una legalidad para que esta figura no estuviera esta persona no estuviera ilegal moviéndose en los marcos de la unión europea eso yo creo que es algo que favorece mucho a la unión europea en este sentido que se ya por lo que me ha contado en amelie que no existe allá en en otra en otros en el otro lado del mundo no no existe como con esta fuerza y en el caso de alemania que tiene una amplia experiencia en recibir y en trabajar con procesos migratorios estaba todo muy bien aceitado ese tengo que decirlo realmente lo otro anameles un poco más difícil primero prepararte durante estar durante tres años pidiendo regresar queriendo regresar exigiendo esperando poder regresar alguna vez hasta que de pronto las mismas autoridades te dicen no lo van a dejar usted está en una lista negra de la cual no se sale o sea que las mismas autoridades te enfrenten a ese hecho las mismas autoridades de este país de alemania te enfrenten a ese hecho es bastante difícil estar preparándote 10 años para la peor de las noticias que es la muerte de tus padres sin que tú puedas ir a ese país es decir eso te condiciona pero además te da la posibilidad de ver a cuba desde fuera y de analizar cosas que uno no puede entender cuando está allá adentro es decir son cosas que uno va descubriendo que existe otra cuba no cubra más más múltiple más compleja esta cuba que decía mailín que a la gente en cuba tú le habla de leyes y no tienen ni idea tú le hablas de la constitución y no saben absolutamente los derechos que le da la constitución es decir eso que en cuba uno lo va postergando lo va o lo va olvidando porque el mismo contexto no te deja centrarte en eso cuando uno llega acá afuera y uno se enfrenta a las situaciones que te han enfrentado tú y que me enfrenté yo en aquel entonces te obligan a buscar las leyes a entender tu país mejor a ver cuáles son las conexiones internacionales de ese poder a tratar de en mi caso personal enfrentarme a todas las trampas que te pone la intelectualidad de izquierda en europa que es muy fuerte y lo sabemos es decir a todas esas trampas y de pronto entonces cuba crece pero crece en otras dimensiones tú puedes entender mejor las partes lindas de tu país pero también las partes oscuras no sólo del gobierno sino de los cubanos de nuestra sociedad las derivaciones de todo el daño antropológico que ha hecho la revolución en todos estos años o sea ahí tú aprendes a entender cuba mucho mejor eso es quizás lo que yo te pueda decir ahora así rápidamente para no consumir más tiempo no yo solo quería decirle a mí que bueno reiterarle mi admiración mi cariño además que ha sido un un soporte muy fuerte para mí en este momento y bueno reiterar la solidaridad a todas las personas a las cuales les haya pasado similar a nosotros y bueno hayan tenido que vivir este este drama como como hoy lo estoy viviendo que ojalá no se tenga que seguir viviendo que no se viva más que los casos que están en presente se solucionen no esa energía que queremos también nosotros enviar analizamos gracias por de nuevo estar aquí en los puntos a las 10 a mi vaya periodista y escritor cubano y la abogada y colaboradora diario de cuba mayín fernández nos quedamos en contacto y gracias de nuevo por estar en diario de cuba